Desde el Capitolio de Carabobo, en la persona de su gobernador y por supuesto de la gran mayoría de los secretarios de esos despachos, bueno, se han dedicado por las redes sociales y utilizan las redes para procedir calumnias, injurias, ofensas, no solamente contra mi persona, contra otras autoridades universitarias. Es como una política que se ha propuesto el ciudadano Rafael Lacaba y por supuesto esto llegó al extremo de que más allá del uso de esas redes sociales, el día sábado, tal y como lo denuncié ayer, se presentó una comisión del CEBIN a mi hogar, casa habitación y luego fui trasladada para un interrogatorio. Bueno, pero fíjate lo grave, más allá de que él nos ha certificado, porque es un abuso, eso está certificado en mi caso como mujer, en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, porque públicamente él se ha dedicado a humillar y mancillar mi nombre, mi honor y mi dignidad como mujer y como rectora, con lo cual también atenta contra el prestigio de esta universidad que tiene más de 125 años de fundada. Pero como si esto fuera poco, entonces se presentó una denuncia en donde se pretende asociarme con un movimiento subversivo de civiles y militares, supuestamente los civiles, estoy hablando de lo que es la acusación, están dirigidos por mi persona desde la universidad y por otras autoridades universitarias de esta casa de estudio. Naturalmente, yo voy a alimitarme a ratificar lo dicho el día de ayer, mis abogados me han pedido prudencia porque ya sabemos que en este momento la manera de hacer política, desde el Capitolio de Carabó, la manera como se abusa en el ejercicio de un cargo, es verdad, son inquietantes, aunque también lo dije ayer. Claro que estoy preocupada y estoy atendiendo esta situación porque ya veo que no impera la racionalidad, no es la razón la que se impone, sino simplemente la conducta de una persona que, como también lo invitaba yo ayer, no puede sentir acusaciones, él no puede sentir ofensa cuando desde la universidad de Carabó ni reverencia, uno justificadamente le pide y con respeto además que él apoye todo lo que tiene que ver con la política de seguridad de la universidad.